¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hace falta comer cereales! No, es que hoy no tengo ganas, no estoy de humor, estoy medio bajoneado. ¿Qué pasa? ¿Un deportista? Nada, mejor dejémoslo ahí. ¿Por qué no me contás vos? ¿Qué, qué? ¿La viste a Miranda, me dijiste? Sí. ¿Y? ¿Bien? No, no sé, me preocupa. No, te preocupa. ¿Qué problema es, eh? Sí, me pide que escriba para la revista, pero no me lo pide, me ordena, ¿entendés? Es tan prepotente que a veces no me la banco. Se cree la dueña del mundo. ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¿Vos pensás que yo me creo la reina del mundo? ¿La verdad o la mentira? La mentira. No, la verdad. No, sí, sí, la verdad. La verdad, mamá. Toma asiento, hija. Yo me gozí. ¡Ay, en serio! Y sí, mi amor, tenés su cara al té. Y bueno, pero eso puede llegar a molestar, va, a desilusionar a un chico, no, no. La verdad, me desilusiono un poco. Sí, pero ¿vos probaste a decirle que te gusta? No, estás loco. ¿Cómo? Pero por ahí si se lo decís, cambia de opinión. Martín, a una chica así le llegás a decir eso y se cree que te tiene en sus manos, ¿entendés? No, no conviene. Pará, pará, pará. Vos sos más grande, no podés quedarte así. Y si el chico que se puede desilusionar es ese que yo estoy pensando, ¿no? Me parece que voy a hacer un canto a la alegría a una fiesta. ¡Mamá! Pará, 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 pará. Y sí, querida. Ese chico me gusta. Y sí, es bajito, pero es grande. Mamá, lo que yo quiero saber es si a usted parece que yo, sin querer, sin querer, lo esté alejando de mí. Y si vos querés una contestación sincera, como vos me pediste antes, yo tendría que decirte que para estar al lado tuve que tener un carácter recontra, especial, una paciencia impresionante. Y si no, pregúntale a Torto. Mirá, en la entrada sabías cómo era Miranda. ¿Y vos? Lo tuyo también es complicado. Lo mío es complicadísimo. Ahora Luz quiere que deje el fútbol. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver, pero dice que haciendo esto estoy siendo egoísta, que estoy traicionando al grupo. Y dice que para estar con ella tengo que dejar todo eso. Sinceramente, estoy traicionando al grupo. No mezclemos las cosas, Martín. Esto es un planteo que te está haciendo Luz. No me quiero meter. Dice que me fijo solamente en mis objetivos. Puede ser cierto, pero ¿qué tiene de mal? Martín, ¿vos querías estar con ella? No sé. Pensá. Pensá qué vas a hacer. Vamos. Vamos. Yo fui de demostrarle que no soy nada terrible. ¿Y te va a costar? Ay, mamá, no me digas eso. No, te va a costar, en realidad. Te quiero demostrar que, no sé, que soy una chica humilde, sencilla, tranquila, que no me llevo el mundo por delante, ¿me entendés? Sí, pues vamos a hacer una cosa. Para poder lograr todo eso, primero tendrías que, que te va a costar muchísimo, porque hay que trabajar intensamente como de cero, tendrías que dejar de ser más presumida. O sea, menos presumida tenés que ser, menos coqueta, menos pretención hasta dormir, menos horas. Anotá, querida. ¿Para cosa me la virome, mamá? Ah, no tengo la virome. Anotá. Comprarte menos ropa, tomarte más tiempo, no ser tan impulsiva, donar cosas, como siempre, todo el que te pase por el costado. Mamá, para, 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 mami. No tanto. Mami, perdón, perdón. Tiempo, tiempo. Vos me decís qué cosas tengo que hacer. Pero ¿cómo lo hago? Y los días difíciles menos. ¿Me entendiste? O sea. Mi hermana en casa también desfilaba cuando era chiquitita. ¿Y? Y se ponía la ropa de mamá. ¿Y? Y los zapatos de mamá. ¡Y! Y yo me burlaba. Y mírala ahora. Ella está ahí como modelo desfilando. Y yo acá, como un tonto. Esperá, modelo. Tampoco la pavada. Moderos no son. Estás pasando ropa para la revista. Sí. Candy y Olivia están en la misma. Sí, bueno. Pero nosotros estamos acá. Nadie nos da ni la hora. Chicos, chicos. Escuchan esto. Están pidiendo chicos del mestrado para pasar ropa en un desfile. Es acá la vuelta. Re cerca. ¿Vamos? No digo que a mí me cope, ¿no? Pero si quieren puedo hacerle de representante. ¿Qué les parece? No sé, Alejo. Me parece que no es el momento para que te vayas. Mirá tu madre en la situación en que está. Mirá yo las responsabilidades que tengo. No es el momento para que te vayas, Alejo. Tengo razones personales. A ver, justamente, si tenés razones personales, resolvelas acá, quedate acá y peleá por ella. No, no entendés cómo son las cosas, Diego. No, a ver, no entiendo. ¿Y cómo son las cosas? Luna y Felipe están predestinados. ¿A qué? ¿Quién te dijo eso? A ver, ¿quién conoce la historia? La historia indica... La historia de que, mirá, la historia de Alejo y Luna solamente la escriben ustedes dos y nadie más. Que te quede claro. No te entiendo, no te entiendo. Todo está saliendo al revés. No te quedes con lo que ves. Lo que veo es que Alejo se quiere ir en vez de estar conmigo. Eso es lo que veo. Porque tomó solo una dosis. Entonces quiero darle más. Quiero darle más. Esto no puede tomarse tan a la ligera. Hay que repetir la dosis y estar atentos. Estoy nerviosa. Muy nerviosa estoy. Vos tenés que aprovechar la segunda dosis para ofrecerle un viaje. ¿Yo? ¿Yo un viaje? Sí. ¿No te querés ir con él? Sí. Sería lo que más quiero en la vida, pero... Vos confía en mi Renata. Vos se lo vas a ofrecer. Y él te lo va a aceptar. ¿Y entonces? No voy a seguir. Voy a dejar el club. ¿Para qué? ¿Es un chiste? No, no es un chiste. Lamentablemente tengo que dejar el fútbol. Lo siento. ¿Qué? ¿Que lo siento? ¿Tú lo tenés para decirme? A ver, si es un problema pasajero, te esperamos. ¿Y vos lo sabes? No, no, no. Y vos no lo sabes. No, es un problema pasajero. Es algo privado, muy personal. Bueno, decime. Te echó esta yo en lo que sea. Pero vos no podés dejar. Vos tenés pasta de campeón. Bueno, gracias. Pero ya tomé la decisión. No, a ver si me entendés. Vos sos un crack. Una verdadera joya del fútbol. Nosotros apostamos a vos. Bueno, se lo agradezco, pero no... No, no, no se agradezca, porque así nos estás traicionando. No, no, yo no traiciono. Sí, no hiciste perder el tiempo. Ahí, o al club, a mí. Pero, a ver qué. Todas las expectativas y ahora qué. ¿Eh? Bueno, el club... No, 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 para. No. Así las cosas no se manejan en la vida. ¿Entendés? Hay que tener un poquito de responsabilidad. En serio, yo creí que podía, pero ahora resulta que... Bueno, basta. Cortá, basta. Terminemos acá. Basta de cuenta. Vas y lo pensás de nuevo. Esta es una gran oportunidad para vos. Si vos la dejas pasar, te podés arrepentir. ¡Ivo! Eh, de casualidad, ¿la viste a Valen? Eh, no, no la vi. ¿Por qué? No, porque dejaron este regalo para ella y no sé dónde dejarlo, porque estoy muy apurada. Tengo que hacer unas cosas y... Déjamelo a mí. Eh, ¿a vos seguro? ¿No hay problema? No no hay problema, si estás tan apurada. Sí, sí, estoy apurada porque parece que llamaron mis papás y es algo urgente. Tengo miedo que haya pasado algo y Rita me dijo que vaya y... Dámelo y yo cuando la vea se lo doy, ¿vale? Bueno, gracias, qué divino. Bueno, cuídalo, ¿eh? No, sí lo cuido, ve. Padrino, ¿cómo va? Pará, 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 pará. ¿Que Martín qué? Sí, adelante. Permiso. Sí. ¿Está ocupado? Estoy trabajando, bueno, para mis alumnos. Ah, bueno, bueno. ¿Puedo apoyar? Ah, perfecto. Quería comentarle que estoy buscando a un director para la revista. ¿Ah, sí? ¿Por dónde? Por el colegio, obviamente, Diego. Yo en realidad quiero ser la secretaria de redacción. Sí. Pero me pregunto, ¿un director? ¿Dónde puedo encontrar un director? Adivine qué. ¿Qué? Usted es el director. ¿Yo? Me encantó la idea, ¿o no? Sí, me tiene que gustar. Sí, obviamente. Me encanta, qué buena idea. Perfecto. Y esto ya puedo ayudar, no sé, Diego. No, no, Lina, yo me voy a ocupar de todo, pero... Sí. ¿Quiere que le muestren mis ideas? A ver. Ah, perfecto. Usted imagínese. Sí. Este título. Sí. También podríamos, en vez de que vuele, que navegue. No, está buenísima la idea. Y también podría ser que no, que salga, por ejemplo, todo. Tampoco. Bien. Tampoco. Bueno, sí. Entonces, imagínese, imagínese esto, con esto. ¿Se imagina, Diego? O algo antiguo también podría ser. O algo antiguo. Y bueno, después veremos. Ustedes van a dar cuenta, sí, los colores. Se va a poner un cuadrito como tiene en su casa, sí, los colores. Rojo, amarillo, verde, ¿entiendes? Como un semáforo. Como un semáforo. Bárbaro. ¿El semáforo del correcto? Sí. Unos colores como estos y una portada parecida a esta. ¿Qué me dice? La verdad que me gusta. Es más, la redacción la podríamos hacer aquí mismo, en la dirección del... Pero, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el nombre, consentidos, ¿no le parece que... Digo que pronto, no sé, me parece. Que es muy original. A mí me pareció algo original. Bueno, en realidad es como mamás siempre nos dice a nosotros. Estos consentidos, estos consentidos. Entonces se me ocurrió poner a la revista consentidos en la revista. Está bien, está bien. Lo que pasa es que los chicos van creciendo, digo. No, 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 no le parece que... Bueno, eso lo podemos discutir en otro momento. Es verdad. Las distintas secciones. Eso hay que hablar. ¿Quién lo va a escribir? ¿Qué, qué, cómo... Bueno, eso se va a encargar usted. Bueno, si me lo dice así... Dígame director. Ay, dígame secretaria. Secretaria. Director. Escúcheme, yo lo primero que voy a hacer como director es que voy a duplicar el sueldo. Ay, qué emoción. La revista está en marcha, manos a la obra. Y lo segundo que voy a hacer como director es pedirle la mitad del sueldo. ¿Puede ser? Hola, mi nombre es Augusto y vengo a representar a Tupac, Jerónimo y Benja. ¿Benja? Benjamín. Benjamín. Sí, sí, y los otros dos son Tupac y Jerónimo. Se vienen a presentar para el desfile. ¿Nos cuentan un poquito? Bueno, es a beneficio de nuestro colegio, pero hay varias marcas importantes involucradas. Sí, sí, ¿ustedes de dónde son? Del matricul, ¿lo conocen? Obvio, es re famoso. Por los líos que hacen. Bueno, 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 vayamos al tema, chicas. ¿Necesitan o no modelos? Repito que tenemos una reunión de negocios en 20, ¿viste? Sí, en principio nos interesa. En realidad estamos interesados en un estilo de modelos que necesitamos. Igual nosotros nos adaptamos a todo, ¿eh? Claro, podemos afilar bailando, serios, haciendo la media luna. Para parrón, para que a mí la media luna no de misales. Bueno, bueno, chicas, me dicen cuando arrancamos así, ¿preparo mis pollos? Sí, igual andá preparando uno solo, ¿eh? ¿Nos interesa? No, 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 chicas, no. Yo tengo a tres chicos en carrera. O sea, ¿van los tres o no va ninguno? ¿Está? ¿Diego? Sí, ¿sí? ¿Te parece genial? Estuvimos armando un montón de cosas allá. Y ojo, ojo, él es muy creativo. Enseguida se enganchó, yo no lo podía creer. Y bueno, nada, te lo quería contar a vos porque me pareció que es un momento muy importante para mí. Dar un paso costado fue muy duro, pero bueno, es lo mejor. Sí, lo mejor. ¿Para la revista es lo mejor? Eh, para todo. Para todo en general es lo mejor. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Lunita? Estoy... triste. Bueno, sí, ya sé, eso se nota, pero ¿por qué? ¿Es porque Alejo se va? ¿Es por eso? Sí, la verdad que no me lo pude imaginar. Bueno. Bueno, pero pensá que... A ver, yo también estoy triste porque Alejo se va. Pero no es para siempre. Por ahí sea un poquito tiempo. Vuelve. Hola. Rita, ¿cómo estás? Sí. Bueno, ya voy. No, en cinco minutos. No. Bueno, sí, voy para allá. Chao. No te molesta. Tengo que ordenar un fichero. Ay, qué bien. Qué bonito. Bueno, ánimo, ánimo, ánimo. Por favor, arriba, arriba. Bueno. Yo tengo ganas. Yo sé que no tenés ganas. Yo me estoy lleno ya. Ay, ¿me venías a ver a mí? Eh... Ah, no. Bueno, entiendo. Está bien. No hay problema. Es una situación muy incómoda. Los quiero. Los quiero a los dos. Mis hermanos, los amo. Me voy. No quiero que te vayas. No soporto verte con él. Alejo, eh... Es... No es eso. No puedo, mi amor. No puedo. Podemos darle mil vueltas al asunto, pero en realidad es muy simple. ¿Es él o soy yo? Ya lo sé. Vos sabés lo que siento por vos. Y parece que está todo bien, pero no lo está. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo entender qué es esto que pasa, que nos complica toda la relación. No te vayas. No podés pensar una vez más. A vos te estaba buscando. Mirá, Ivo, no tengo ganas de hablar, ¿eh? A mí no me importa que no quieras hablar. Hablé con mi padrino y me contó todo. Así que vas a dejar las prácticas. Sí. ¿Y? ¿Cómo y? Me estás cargando, no puedo creer. Vos no podés tomar una decisión así como así. Las cosas no son así, Martín. No. Y vos, vos justamente, vos, el men indicado de todos me venía a decir esto. Vos que por un malentendido te borraste. Ahora la culpa es mía, vos me estás cargando. Ahora la culpa no es tuya, pero vos haces siempre lo que se te canta con todo. Con Valentina, con la banda, con todo. Así que mejor casarte. Bueno, te gusta o no, yo también soy parte de todo esto, ¿sabés? Ahora sos parte de todo esto, ¿eh? No, siempre lo fui. No, no, hace un ratito no querías ser mi representante, ahora sos parte de todo esto. Y tampoco quiero serlo, Martín. Pero da la casualidad que mi padrino fue el que te hizo el contacto con el club. ¿Y sabés quién lo llamó? Yo lo llamé. Y con esta decisión que tomaste nos hiciste quedar mal a los dos. ¿Entendés? Bueno, lo lamento, no es mi intención. Yo no voy a seguir. ¿Y se puede saber por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión? No, no se puede saber porque vos no sos más mi amigo, yo no te tengo que dar más explicaciones. La cosa es así, chicas. Si les interesa un modelo de los que tengo yo, van a tener que aceptar los otros dos. O sea que les hago un combo. No, pero ¿por qué? Es injusto. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque cada uno de estos chicos tiene un estilo diferente, ¿no? Mirá, este es un chico descontracturado, muy fachero. Lo que decimos, un galancito porteño. Sí, ahora va a Tupac, que digamos es la mezcla perfecta entre el glamour europeo y los países centroamericanos. Muy bien, Tupac. Galancito porteño, glamour europeo. ¿De qué me estás hablando, nene? Estos dos no tienen nada de onda. No, chicos, mal gusto, ser onda, no, poca gracia. No van para nada con el perfil de los modelos que estamos buscando. Mirá, lo que nos interesa es el chiquito. Ah, yo. Muchas gracias, linda, pero me llamo Benjamín. Eh, no, no y no. Es los tres o ninguno. Si a ustedes les molesta la ropa zaparrastrosa que usan, se las cambiamos y listo. Ya sabemos que Tupac en la cabeza tiene un nido de pájaros. Pero con un baño de crema se lo reparamos y listo. Y ni hablemos del color verdoso de jero. Pero con una semanita de sol y un poquito de bronceador ya queda pipí cucú. Bueno, chicas, reflexiónenlo y listo. Miren estas personitas, los fachiras que son. Bueno, que ni hagamos algo, vamos a discutirlo en un lugar más privado y les avisamos. Sí, en cuanto tengamos una decisión, venimos y se la decimos. No, no. ¡Los mataste, Augusto! ¡Los mataste! No nos ayudes tanto, ¿eh? Tranquilos, chicos. Yo les aseguro que van a formar parte de este desfile. Y yo, vos ya sos parte de este desfile, Benjamín. Mirá lo que te preparé. Un juguito de naranja recién exprimido para vos. Riquísimo con mucha vitamina C. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Sí. Está muy rico. ¿Está rico? Sí. ¿Sabes qué? Estuve pensando en la idea que tuviste de irte de toda esta locura. Y la verdad que no me parece mal. Pasa, ¿estás bien? Eh, no. Va, me mareé, pero ya... Tomá, tomá líquido que te va a hacer bien. Perdóname, ¿qué me estabas diciendo? Te decía que estaba pensando en que me quiero ir con vos a Europa. ¿En serio te vendrías conmigo a Europa? Sí. Sí, yo con vos me iría hasta el fin de la noche. Martín, 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 Martín. Lo que nosotros queríamos saber es si vos, además de abandonar tu proyecto personal, vas a dejar de lado el campeonato de fútbol. No, no. El campeonato de fútbol o intercolegiales no lo voy a dejar porque es un proyecto de todos. El club era algo mío, era algo personal. Entonces, ¿contamos con vos? Obviamente, cuentan conmigo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo digo que estuve pensando y no me cierra, ¿por qué abandonaste tu proyecto personal? Si pensaba que lo que a vos te gustaba era el fútbol. A mí el fútbol no me gusta. Yo amo el fútbol. Pero en este momento tengo que solucionar otras cosas. Y, bueno, es una decisión que me duele haber tomado, pero creo que era algo que tenía que hacer. Sí, si vos decís. Sí. Igual, ahora tenemos que concentrarnos en practicar, que creo que es lo más importante. No, lo más importante creo que va a ser encontrar jugadores nuevos. Sí, sí, sí. Yo estuve pensando y podrían decirle a algún amigo o conocido que tengan ganas de jugar. Pará, pará, pará. ¿Por qué conseguí jugadores nuevos? ¿Qué pasó? ¿Se bajó alguien? Sí. Se bajaron los chiquitos. Bueno, ok. Aceptamos el combo. Quedan los tres contratados para el desfile. ¡Vamos! ¡Eh! Pero... Con una condición. Lo que ustedes quieran. Benja abre y cierra el desfile y tiene tres salidas más que el resto. Y disculpen la indiscreción, pero ¿cuántas salidas tienen Jerónimo y Tupac? Una y gracias. No, bueno, ¿cómo una y gracias? Me dijeron que lo podíamos arreglar. No se encantó. Sí, 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 sí. Está bien. No, no, pero no. Está bien, está bien. Una salida y gracias. No, pero no, chicos. No, listo. Nada, chicos. Nada, un segundito. Ok. No, un segundito. ¿Sí? Vos sos loco, Jero. ¿Cómo vamos a aceptar lo que nos proponen? Es muy poco. A ver, Augusto, olvídate del desfile. Lo más importante es que tenemos que volver al colegio a ratificar a los chicas en la cara. Eso sí va a ser divertido. A veces pensamos, ¿eh? Viste. Ese. Mirá qué rico lo que te trajo la tía Rita. Pero que te hagas así un break, no sé, con este sanguchito que tanto te gusta, así como yo lo preparo. Bueno, gracias. Bueno, querida, ahí está. Estoy tan contenta con esto que está pasando, este proyecto que me parece interesantísimo, lo de la revista, ¿no? Sí. ¿Vos vas a participar? No, yo estoy como más en el tema de las bandas, pero si me llegan a pedir, obvio que voy a colaborar. Sí, claro, si siempre estás metida en todo. Digo, vos sos tan solidaria, tan de dar al otro, porque para mí, la verdad, comienza una nueva etapa en el Master School. Los veo a los chicos tan cambiados, a mis chiquitos, así, tan sensibilizados, pensando en el otro, no sé, viste, dándole una mano. Bueno, a mí me encanta, me pone, me pone bien. Sí, se nota, se te ve bien, así, más solidaria, más preocupada por el otro, y más combinada también. Se ve que te sienta bien. Ah, sí, me parece, sí, me dice como una... No, es que a mí estas cosas, imagínate, no sabes cómo me movilizan. O sea, dar al otro desinteresadamente, ser buena ciudadana, son cosas que te llenan el espíritu, el corazón, viste, a mí me hace bien, me hace... Hablando de llenar el espíritu, el corazón, tenés que llenar tu estómago, querida, no podés estar... Yo te veo, sos un chorrito de agua, dale, 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 cómete el sanduichito. Bueno, gracias, Rita, no te hubieses molestado. No, para mí es un minuto. ¿Está rico? Dale otro mordisco. ¿Está rico? ¿Rico? Tiene un... algo raro, un gusto. ¿Qué? 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 Eh... ¡Ah, no, ya sé, ya sé! No, yo le puse una salsita nueva que inventé. Pero si no te gusta... Ay, me deprimí, me deprimí. No, si no te gusta, dámelo, me lo pongo. No, no, no. ¿Dijá, no, no, no. Me lo pongo, yo tengo un lo nuevo, querida. No, 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 no. Es raro, es diferente, pero no está mal, mira, mira. Ay, claro. Gracias. Te mandé a llamar para saber si seguís en la banda o no ¿Por qué me pregunta eso? Porque la verdad es que no me quedó muy clara tu postura después de la charla que tuvimos con los chicos Y necesito organizar el tema de las canciones para la grabación del demo y el videoclip Y quiero saber con quién cuento para eso Yo ya dije que sí, yo voy a estar en la banda Bueno, me pone muy contento eso Ahora, me gustaría que vos fueras una especie de capitán para la banda de los varones Y que empieces a pensar en las canciones y en el videoclip, ¿puede ser? Ok, cuente con eso Bueno, mirá que no hay mucho tiempo La idea es organizar un recetar la próxima semana y aprovechar para hacer todo ese día Está bien Bueno, entonces ya mismo me pongo a trabajar Me parece muy bien Así que llegaron los desertores ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá, viendo a quién podemos llamar para armar el equipo de fútbol Ya que los que yo conozco se borraron en la primera de cambio Chicos, no se pongan mal porque la vida de los lindos es así Hoy nos toca un fashion week y mañana un evento en Milán ¿De qué están hablando? Nada, nos salió un contrato para desfilar rojo ¿Me están cargando? No, para nada, mirá Acá está el contrato Y viste, nacimos lindos y la gente no puede resistirse a nuestra belleza Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad que tenemos por un torneito deportivo Es una carrera lo que está en juego, ¿entienden? Y yo no me puedo ni imaginar la cara que va a poner Clara y Candy cuando se enteran de esto ¿Todo bien? Sí, todo bien, estaba repasando un poco los temas de la banda para ver qué podemos agregar o arreglar Muy bien, bueno, estuve con Ivo Así que se comprometió a trabajar duro con la banda de los chicos Luna ¿Para que tenés que se esté bien? No, 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 no Alá, voy a buscarte un baño de agua Ay, Dios Luna, por fin te encuentro, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Alejo y Lucila se van a Europa ¿Qué? ¿Lo que escuchás? Alejo y Lucila están planeando irse juntos a Europa Tenés que impedirlo, por favor, no quiero que mi hermano se vaya Por favor, Luna Sí, sí Pensé en algo Bueno, cuando pienses en algo, me decís Sí Ay, Dios Toma Luna ¿Estás mejor? No te vayas Por favor, no me dejes sola No, mi amor ¿Cómo te voy a dejar? Nunca te voy a dejar Te amo Yo también te amo Recién hablé con Felipe y me dijo que quería que yo sea el capitán de la banda La idea sería grabar el demo y después tratar de grabar en vivo el videoclip en el recital el fin de semana que viene El próximo fin de semana Están locos, chicos, no llegamos Hay que trabajar duro Muy duro, no sé cómo vamos a hacer No estamos preparados para tanto en tan poco tiempo Es lo que hay, Lisandro Y ellos lo saben Así que vamos a tener que trabajar muy duro para ver si llegamos de la mejor manera posible Sí, cambiando de tema, no sé si te enteraste o sabías que con Ulises estábamos organizando un intercolegial de fútbol Sí, es a beneficio No sé, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a formar parte del equipo del colegio? Por mí sí, yo no tengo problema Habría que preguntarle a Martín si puede Sí, yo ya confirme que voy a participar, Ivo Buenísimo, listo Entonces vos, Ivo, ocupate del tema de la banda Que nosotros nos vamos a ocupar del tema del intercolegial Está bien, pero tengamos en cuenta las prioridades Tenemos que ensayar mucho si queremos hacer un buen papel el fin de semana que viene Comparto plenamente Perdón ¿Qué haces? ¿Te vas? Sí, me acabo de acordar que tengo que hacer algo urgente En este momento, Ivo debe estar furioso, furioso, abriendo mi regalo ¡Ay, parió por verlo! Es muy divertido, porque pensá que él, sin darse cuenta, está cayendo muy lentamente en tu trampa Sí, mi trampa Pero qué lindo regalito, ¿eh? ¿Qué será? Un osito Una canterita Un vestido Bueno, ya está, ya pasó demasiado tiempo Tenés que ir a buscarlo Es ahora o nunca Bueno, segunda parte del plan, en marcha Desea de suerte, por favor Obvio que te desea suerte Igual no te pongas nerviosa Porque acordate que va a salir todo bien Después de esto Mi gal no me dio nada ¿Estás segura? Segurísimo Ah, Gustavo te estaba buscando ¿Qué pasó? Para que veas que no me llevo el mundo por delante Decidí nombrar al Dío director de la renta Lo nombraste vos Obvio, ¿quién si no? Miranda, ¿no te das cuenta que todo sigue siendo decisión tuya? Nombrás gente, das de alta, das de baja ¿Quién te crees que sos? No, ¿vos quién te crees que sos? Nada, te viene bien, no te entiendo Miranda, lo digo por tu bien Por mi bien, seguro Me gustas Pero algo me dice que me tengo que mantener alejado de vos Hace bien alejarte Porque si quisieras Te chocarías contra una pared A mí los viejos como vos No me gustan No me gustan para nada Un minuto nos tiene que dar Tenemos que contarle algo muy importante Le vamos a pedir que nuevamente golpeen la portita de entrar, ¿sí? Claro, ahora que somos modelos No podemos permitir que ustedes nos interrumpan en cualquier momento A ver, ¿qué tan importante nos tienen que contar? Nos contrataron como modelos para un desfile de moda ¿Usted es el gato? Eh, no entiendo ¿De qué se ríen? ¿Vos te entendés? Ustedes, chicos de file Ustedes Igual, yo creo que tienen una reimaginación ¿Ustedes como modelos? No No le creemos nada No le creemos nada Ah, ¿no nos creen? Perfecto Venga, Bratz ¡Eso, ché! ¿Cuál es el problema, chicos? Las señoritas no nos creen Mostrarle el contrato, pero que no lo toquen porque lo van a ensuciar Sí Se mira, pero no se toca lo que dijo Perón No puede ser ¿Qué no puede ser, chicas? El contrato es para desfilar en el desfile de nosotras Estuve reflexionando y quiero volver a formar parte del grupo Tengo ganas de ponerle toda mi energía, todas mis pilas A cualquier proyecto que tengamos en común ¡Qué buena noticia! Es muy importante para nosotras saber que podamos seguir contando con vos Buenísimo El primer gran proyecto que le propongo encarar Es la organización de un torneo inter-ecologial de fútbol La idea es que lo recaudado sea donado luego a alguna fundación ¡Ay, me encanta la idea! Bueno, obviamente Lizando está al tanto de todo esto y estás más que de acuerdo ¿Vos qué pensás de esto, Luz? Mi decisión de volver al grupo tiene que ver con Luz Fue la condición que ella me puso para que seamos novios ¿Qué? Sí Seamos novios ¿Somos novios? ¿Qué te parece bonito? No, 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 Valen, es imposible, no puede ser Te juro que yo se lo di a Ivo y le dije que te diera el regalo porque yo no te lo podía dar Entonces, me mintió Sí Entonces leyó la tarjetita, dio el regalo y me mintió, se está haciendo el tonto Se debe de ser el tonto ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí, hay un problema Ivo, decime dónde está el regalo que yo te di para que se lo dieras a Valentina Ah, el regalo que me diste para... Ah, era para Valentina Sí, me acuerdo, me acuerdo Ese que me diste pensando que yo era un tonto, que lo iba a abrir para averiguar quién se lo mandaba ¿Ese regaló? No, ¿sabés qué pasa? No pude averiguar nada No, no pude averiguar nada porque soy un tonto Porque este tonto no lo abrió, este tonto lo tiró a la basura Bien, bien, bien Muchas gracias, entonces yo vuelvo a comunicarme mañana Muy amable Ale Lu Tengo una sorpresa Para darte ¿Una sorpresa? Sí, mira ¡Tarán! Dos pasajes de avión Sí, acabo de sacarlos y en una semana nos vamos a París ¿Qué te parece? En una semana Estoy muy feliz No lo puedo creer que Luna se haya dado cuenta de todo No lo puedo creer ¿De qué se dio cuenta Luna? De que nuestro amor es eterno Felipe Eso Felipe Te pido por favor, ¿eh? Ya no tengo dudas Y su certeza me obliga a tomar una decisión ¿Cuál? Le voy a proponer casamiento ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es que nosotros queremos desfilar ¡Listo! 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 No voy a hacer a mí nada más Así que se casa en la boca No, quiero recordar que me parece el director de la revista soy yo Bueno, eso sí Así que, ¿trabajamos en equipo o no trabajamos? Entonces Bueno, pero Dios, no me parece que te pongas en contra justo ahora Yo me pongo en contra, pero pongamos las cosas en claro ¿No era yo el director de esta revista? Sí Y entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno Si ustedes ayudan a Ivo a volver con Valen y yo ayudo a Valentina a volver con Ivo Esto se termina acá ¿Qué les parece? Yo acepto Ulises Está bien, nosotros vamos a hablar con Ivo Pero antes necesitamos saber qué fue lo que pasó ¿Nos contás? Sí Sí, está muy rico Está rico Estuve pensando que cuando estemos instalados allá Podemos decirle a tu mamá que venga con nosotros a hacer un paseo, un viaje por Europa No sé si te parece Es algo que pone loco ¿Qué cosa, hijo? No te cases con él ¿De qué hablas? No te cases con él Cásate conmigo, por favor Por favor, cásate conmigo cuanto antes Es hermosa Es el medallón de mi madre Y vos lo usabas Esta es la joya más importante de los de la fuente Es realmente perfecta Pero... ¿Por qué me la traes ahora? Con este medallón, hace mucho, pero muchos años Yo te propuse casamiento Y ahora estoy pensando hacer lo mismo ¿Te querés casar conmigo, Luna?